Hola, soy Jonny y este es mi Corsa OPC. Bueno, mi afición al mundo de los coches realmente es reciente, porque, bueno, me compré un coche cuando me saqué el carnet, un 306 XSI al que no le hice tampoco gran cosa, un cambio de llantas y escape y poco más. Con este es cuando estoy empezando un poquito a meterme en el mundo de la modificación y, bueno, pues poco a poco entrando en el mundo. Bueno, me decidí por el Corsa OPC porque, bueno, lo vi hace tiempo, no es un coche que sea muy visto y, la verdad, estéticamente me gustó bastante y, bueno, después de probarlo, un coche bastante juguetón a mi punto de vista y gusto y, bueno, ya lo que digo, un poquito, no es un coche que esté muy visto y le da un poquito de exclusividad, por decirlo así. El coche es un Corsa OPC del año 2009 con motor 1.6 turbo de 192 caballos y 2.40 de par motor de serie. Luego, las modificaciones que le he estado haciendo, bueno, lleva admisión hecha y ajuste electrónico por Imanol de IST Performance, línea de escape deportiva por David de Duffer 2000 y el intercooler también lo lleva cambiado del de serie, un poquito más grande para que vaya un poquito mejor y poco más. El coche, la verdad, que de momento no tengo pensamiento de hacerle nada más así gordo, por decirlo así. Y, bueno, pues cosillas que vayan saliendo se irán cambiando, pues frenada cuando toque, ya le intentaré meter un poquito más de frenada y, bueno, poco a poco ir haciendo cosillas, pero tampoco sin extendernos mucho. En el interior le voy a meter, bueno, tiene un releo para temperatura de agua que en el cuadro no lo marca y estoy pendiente para poner también temperatura de aceite y presión de aceite también, para tenerlo un poquito controlado, para, bueno, tengo pensamiento de entrar en circuito con él y para tener un poquito de control sobre esos baremos. Planes futuros, en principio no tengo ninguno, voy a intentar, como he dicho antes, bueno, pues cambiarle un poquito la frenada, meterle un poquito, una frenada un poquito más fuerte y, pero bueno, lo iré viendo según vaya entrando al circuito a ver qué le va haciendo falta y ya iremos viendo. Si hace falta, bueno, más potencia, bueno, no me cierro nada tampoco, pero en principio no tengo pensamiento de hacerle nada más así. El uso que tiene el coche, bueno, es de diario, es mi utilitario, lo utilizo para todo, para ir a trabajar, viajes, para lo que haga falta, o sea, el coche es de uso diario y, bueno, para eso estaba, para disfrutarlo. Bueno, familia, bienvenidos al interior de este Corsa OPC de nuestro amigo Johnny, que, bueno, muy amablemente, ya llevábamos tiempo intentando cuadrar para grabarlo porque, bueno, sobre todo, a mí me interesaba probar un coche que haya hecho Imanol, que no haya, hubiera sido uno de los míos y, bueno, este, como ha dicho Johnny en la entrevista, lo toqueteo Imanol y contento, ¿no? Con la Atlánica, además. La verdad que desde que lo tocó Imanol el coche es otro, la verdad que muy contento. Que a la entrevista no lo hemos dicho, pero ¿sabes qué cifras dio al final en banco? Sí, no lo he dicho. Dio, bueno, hasta 2,40 caballos y un par motor de 3,40. O sea, que bastante diferencia así con de serie y un par. Claro, que además, luego teniendo en cuenta que el tamaño, que no es un coche muy grande ni muy pesado, o sea, que seguro que va a ser divertidito, la verdad. Bueno, vamos a ver qué tal los 240 caballos en el Corsita, a ver si se parece al Astra, el hermano Mayuri. Bueno, no creo, pero bueno. No está mal, eh. No está nada, nada, nada. No está mal. Bueno, también os has dicho que tema de suspensión y demás totalmente de serie, ¿no? Bueno, perdón, se me ha olvidado. ¿Sí? Es una suspensión Coni, como hoy es A-Buds, que la cambié hace poco también, por problemas tuve la suspensión de serie y bueno, aproveché y ya le metí... ¿La cambiaste? Sí. Bueno, la sensación es rígido, pero bien. Aquí la carretera no es que esté muy bien, es una zona de polígono. Sí, es un poquito más rígida la suspensión y bueno. Pero nada incómodo, eh. No, la verdad que, como he comentado antes, el coche lo utilizo a diario para ir a trabajar, para todo y bueno, para mí por lo menos no es incómodo, la verdad. Bueno, con la suspensión de serie a esta, sobrepaso por turba, da... La diferencia tiene que ser la misma. La misma, la misma. La verdad que empuja bien el cochecito, eh. O sea, la sensación es muy buena, eh. Es un buen punto medio entre ir durito, pero para nada incómodo. Y eso que los asientos, los Recaro, no ayudan al tema de ir cómodo. Y eso que son muy cómodos estos, eh. Sí, sí. Pero bueno, la verdad que va bien. Sí, yo creo que... Va bien el chiquitín. Yo creo que de momento, por eso comentaba antes en la entrevista, que no tengo pensamiento de hacerle nada más, porque bueno, para el uso que le doy yo diario y como he dicho antes de empezar a entrar al circuito con él, pues bueno, de momento creo que está en un punto bastante... Un punto bueno. Sí. Bueno, cómodo para todo y... A ver aquí. Y así irá bien. Vamos a seguir. Vamos. 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 Se nota muy plantado, eh. La situación de copiloto se nota de eso. Muy... Muy en el sitio. Me gusta esta, la verdad es que está, obviamente igual no estamos un poco en su entorno más favorable, porque igual un coche de este tamaño, igual lo suyo sería un tramito más revirado y demás, pero bueno, tal y como estamos con el tema del coronavirus, bastante que podemos hacer esto, pero si no, se nota bastante bien, claro, en un coche de este tamaño y demás lo que buscas es que tenga ese tironcito que lo tiene, la verdad es que lo tiene bastante y que luego se defienda bien en curvas, o sea Va muy bien, y el sonido me gusta, mira, decías antes detrás de cámara que el sonido no te terminaba de convencer, pero tanto por fuera como por dentro, yo lo veo bien, igual un poquito más cuando le ha dado, no sé, no sé, a mí me gusta, creo que es un buen punto medio, entre que suena y no es una locura. Antes tenía un sonido un poquito más desgarrado y tal, como te he comentado, pero bueno, la verdad que así sigue sonando el coche, pero también es más cómodo que antes para el tema de moverte con él. Pues de copiloto, ya os digo, la verdad que bien, me lo esperaba un poco así, sinceramente, de las generaciones sí, la planta es buena, es cómodo, a ver ahora conduciéndolo, a ver ahora qué tal, qué tal se comporta, pero vamos, le tenía muchas ganas, porque como ya he dicho antes, el coche lo ha hecho Imanol, con la electrónica, con la centralita, mejor dicho, de serie, así que a ver qué tal los 240 cois. El pomo lo mismo que con el Astra, exageradamente grande, macho, es un mazacote, pero no es que sea incómodo, pero se hace raro que en un coche de este tamaño el pomo sea tan descomunalmente grande, macho. Sí, 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 lleva raro. A mí que me diga lo de que los Opel no giran, porque vamos. Yo siempre lo había escuchado y bueno, es el primero que he tenido y la verdad que gira, 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 de luego. No, no, el coche va bastante bien en las curvas, eh. Me gusta, me gusta, la verdad. Está muy bien. No, no, por la nada. Saliendo en curva no quiere irse a ningún, a ningún lado, porque de serie estos coches a ver si llevan diferencial o algo. Este no. Vale. El, la edición, eh, que sacaron, esa, tengo entendido, no lo sé sobre seguro, pero tengo entendido que sí me llevan. A ver. Muy bien, tío, no sé. Sinceramente, claro, estoy intentando hacer memoria en comparación al Astra que probamos y esto mucho más alegre, tío, eh. Mira que el Astra es más grande, más, más motor, más caballo, pero este me gusta, a mí me gusta mucho más. También supongo que el peso y el tamaño influirá también. Sí, pero cuando en aceleración ya ahí es el motor lo que te está hablando y en este caso, la verdad que me gusta, me gusta mucho la sensación del motor. Me gusta mucho la suspensión, eh. El punto medio, la verdad que, sí, está genial, tío. Yo tenía, estaba pensando en meterle roscadas y... Bueno, ahora, no sé, no le... Qué, qué. Qué, qué. Qué, qué. Combinado. Sí, pues tú vas genial, eh. Muy, muy bien plantado. Sí. Y de potencia va, bastante bien la verdad. No, no es que sí... No riega nada. Bueno, lo único que lleva es amortiguador y muelles. Sí. muy sorprendido para bien me está gustando mucho más que el Astra sensaciones mucho más donde estamos ahora es la carretera abierta con sus curvitas y tal pero es que se defiende muy bien aquí la verdad es que no te pide más chicha la verdad a mí por lo menos está muy bien conseguido el punto medio que tienes y los asientos estos que son una maravilla los re caros son bien la verdad que cuando estuve mirando el coche para comprármelo porque este coche es nuevo o sea lo compré, soy único dueño y estuve mirando otras alternativas por aquel entonces estaba el videosport y tal así coches pequeñitos y bueno, salía de serie con los asientos no eran un extra y eso la verdad que me decantó a tirarme por este coche el equipaje que traía de serie sin tener que añadirle como extra y luego lo que dices, aquí en Madrid por lo menos no es un coche que se suele ver mucho tanto el Corsa como el Astra no son coches muy vistos y bueno, también te desvías un poco del Clio RS que al final es un coche que sí se puede ver bastante más la verdad que los PCs, tanto en Astra como en Corsas, se ven muy poquitos y bueno, pues es lo que comentábamos antes que le daba también un puntito de exclusividad por decirlo así que va muy bien tío, es que me gusta mucho, va muy bien la verdad ahora está lloviendo y sí que al salir intenta morrear un pelín pero bueno, es que también nos estamos yendo alegres me gusta tío, me gusta mucho el freno va súper bien también para hacer una de serie con la de serie de momento va bien sí, sí, no, el coche federal va muy bien y la electrónica, Chapo y Manol, porque la verdad que está muy bien hecha muy, 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 muy bien hecha muy contento, la verdad muy divertido, empuja bastante bien y un punto medio lo que dices, para el uso que le da a Johnny que lo usa a diario y también, pues eso, circuito, tramo, tal yo creo que tienes un punto medio súper, súper logrado y pues, muy, muy, muy sorprendido por aquí muchísimas gracias, la verdad, por tu tiempo por enseñároslo gente, espero que os haya gustado el vídeo como siempre os digo, si es así, por favor dejarnos un like, dejarnos también un comentario contarnos qué cositas que trajamos al canal si no estáis suscritos, por favor, suscribíos y darle a la campanita para que cada vez que subamos un vídeo os salte la notificación y así podemos ver todos en familia los vídeos que vamos subiendo muchísimas gracias por vuestro apoyo y como siempre os digo, nos vemos en el próximo vídeo hasta luego Chau! 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 Gracias.